Y la alza en la tasa de interés realizada por la Reserva Federal de Estados Unidos podría repercutir en nuestro país. ¿Cómo? Con otra alza en la política monetaria nacional o incluso para quienes quieran adquirir un crédito automotriz, podría a la larga costar más. Los detalles los vamos a revisar en esta nota. A más de 8.000 kilómetros de distancia está Estados Unidos. Bastantes millas nos separan, pero en cierto punto ambos países se encuentran. La Reserva Federal de Estados Unidos, algo así como el Banco Central nuestro, volvió a subir su tasa de interés. 0,75% fue el alza, quedando el país de Norteamérica con un rango de un 3,25%, mientras que Chile ya superó la barrera del 10%. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Debería repercutir en los precios acá en Chile. Esa alza también afectaría, me imagino yo, el dólar. La distancia que nos separa nos une en lo económico, al igual que en nuestro país, a raíz de la alta inflación, se ven en la obligación de subir sus tasas de interés para generar menor endeudamiento, pero eso lamentablemente repercute en Chile. En la carne, en la harina, en muchos de los bienes, sean insumos o productos finales, que necesitamos importar con un tipo de cambio más alto, nos vemos afectados. Uno de los principales efectos sería la depreciación del peso. La decisión de Estados Unidos de aumentar la tasa empuja un alza en el precio del dólar. Cuando hablamos de se depreció el peso, lo estamos diciendo en relación al dólar. Se necesitan más pesos para comprar un dólar. El peso se va devaluando, va a costar menos, estamos en una inflación que no se había visto nunca tan alta durante el último tiempo. Poco a poco hemos ido viendo cómo los productos más esenciales han ido al alza, sin ir más lejos la carne o el aceite, por mencionar algunos que importamos. Todas estas importaciones entonces suben de valor y eso se ve reflejado en los precios. Otro efecto es que el Banco Central podría volver a subir las tasas de interés, afectando principalmente los créditos a corto plazo. Por ejemplo, la compra de un auto. Entiendo yo que suben las tasas de interés para que la gente no logre tener esos créditos y en este caso la inflación no siga aumentando. Justamente, pero eso tiene un costo que los países están asumiendo. Al subir las tasas controlo el consumo, es decir, la demanda interna, pero por el otro lado freno la inversión. La Reserva Federal indicó que las tasas comenzarían a disminuir en al menos dos años más. Hecho preocupante, pero que el ministro de Hacienda le puso paños fríos al asunto. El hecho de que en Estados Unidos o en otras regiones del mundo se prevea una inflación más larga no implica que en Chile no podamos empezar a ver declinar la inflación antes, porque nosotros hemos hecho antes la tarea. Otro factor que influye, y vaya que lo hemos notado, es el valor del petróleo, que tiene estricta relación con el tipo de cambio. Si bajara la benzina, a lo mejor bajaría un poco el costo de vida. No hay porción que aguante esto. Ojalá que cumplan con lo que dijeron, que iba a bajar de ahora en adelante. Dos semanas consecutivas que la benzina fue a la baja. Por ejemplo, en la de 93 octanos, la primera semana fue de 0,5 pesos. La segunda semana fue de 10 pesos. Y este jueves volvió a subir casi 10 pesos. Tenemos que valorar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Lo que hemos visto es que muchos países, no teniendo un mecanismo de esas características, tuvieron que absorber o trasladar a los consumidores íntegramente todo el aumento de precios internacionales de los combustibles. Con la decisión de la Reserva Federal ya tomada, el precio del dólar debería comenzar a estabilizarse. El proceso para detener la inflación es largo, pero ajustarse el cinturón a nivel global parece ser la gran solución. Gracias por ver el video.